A quién dirás amor cuando me vayas A quién le confiarás tus esperanzas Con quién compartirás tus alegrías Con quién verás nacer el nuevo día A quién darás un día tus amores En tu loca carrera de olvidarme Con quién intentarás vivir de nuevo Si todo lo vivido es solo nuestro A quién dirás te quiero sin sentirlo Y en esa confusión de sentimientos El deseo haga presa de tu cuerpo Mientras que en algún sitio yo, yo me muero Con quién compartirás nuestros pecados Con quién pagaré el precio del olvido Con quién compartiremos el fracaso Y el mañana que los dos hemos perdido José Cajadillo A quién dirás amor cuando me vayas A quién le confiarás tus esperanzas Con quién compartirás tus alegrías Con quién verás nacer el nuevo día ¿A quién darás un día tus amores? ¿A quién darás un día tus amores? En tu loca carrera de olvidarme ¿Con quién darás un día tus amores? ¿Con quién darás un día tus amores? Con quién darás un día tus amores Y en esa confusión de sentimientos El deseo haga presa de tu cuerpo Mientras que en algún sitio yo, yo me muero ¿Con quién compartirás nuestros pecados? ¿Con quién pagar el precio del olvido? ¿Con quién compartiremos el fracaso? ¿Y el mañana que los dos hemos perdido? ¿Con quién pagar el precio del olvido? ¿Con quién pagar el precio del olvido? Sé lo que vas a decir Sé que mañana te va Y si es que vas a volver Sé lo que vas a decir Sé lo que vas a decir Sé que mañana te vas Y si es que vas a volver Que yo te esperaré En el mismo lugar En aquel rinconcito fue Fue donde me diste tu amor Tendré gratos recuerdos Recuerdos de aquella primavera Yo sé que nunca olvidarás Yo sé que nunca olvidarás Tener tanta felicidad ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! Y que ayuda nuestra música ¡Eso! 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 En el mismo lugar En aquel rinconcito fue Fue donde me diste tu amor Tendré gratos recuerdos De aquella primavera Yo sé que nunca olvidarás Yo sé que nunca olvidarás Yo sé que nunca olvidarás Lo inmenso que fue Nuestro amor Me pondré a meditar Si volvería a tener Tanta felicidad Que en aquel rinconcito fue Fue donde me diste tu amor Tendré gratos recuerdos De aquella primavera Yo sé que nunca olvidarás Lo inmenso que fue Nuestro amor Me pondré a meditar Si volvería a tener Tanta felicidad